Las palabras fueron avispas, y las calles como dunas, cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona, con tu pelo enmarañado, buscando un arco iris infinito. No sé distinguir entre besos y caricias, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Ya ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si la aplicas a cispa adecuada. Mis manos aún son de hueso, y tu vientre sabe a pan. La catedral es su cuerpo. Eras verano y mil tormentas, yo el león, que sonríe en las paredes buscando pintarle mil color. No sé distinguir entre besos y caricias, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si la aplicas a chispa adecuada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A chispa adecuada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.